¿Tienes una loca? Tienes una loca, ya no. Bueno. Pasa dos. No, hasta acá hay una máquina, ¿no? ¿Hasta dónde irá? Acá. ¿Ya está a morir? Acá tiene que entrar. ¿Y el chico? Soy el doctor Celestino Saberes, soy el secretario de Salud de la Municipalidad de Cuerzos de Paz. Soy el doctor Javier Funes, soy el jefe de la terapia intensiva del Hospital de José C. Bueno, Intendente José de Paz, Mario Isi. Soy el licenciado Ignacio Ciarla, jefe de kinesiología del Hospital Domingo Ángel. Soy Leandro Vargas Satero, kinesiólogo intensivista. Soy el licenciado Leandro Cerruti, kinesiólogo de la terapia. Soy el licenciado Bodner María Eugenia y formo parte del equipo de kinesiología. Soy el licenciado de terapia intensiva de kinesiología crítica, nos ocupamos de la parte respiratoria. Soy el licenciado Bodner, licenciado Cerruti Vargas, licenciado Ciarla. Estamos trabajando de manera interdisciplinaria con el doctor Funes para salvar la vida de los pacientes. Principalmente en esta afección respiratoria, que la verdad que es muy grave y estamos las 24 horas. Estamos haciendo terapia de alto flujo, que es lo último que hay para combatir esto. Y si no, lo que bueno, lo que llegamos siempre que es al respirador y ahí va a dar todo lo que tenemos. ¿Cuántos respiradores tiene esta área? ¿Cuántas camas tiene esta área? Esta área tiene 15 respiradores, todos con alto flujo, con cada una sala de alto flujo. Y en el otro área tenemos 30 respiradores más, dando una dotación total a toda la terapia intensiva. ¿Cuántos quinesiólogos forman parte del equipo del quinesiólogo que tiene el departamento del quinesiólogo? El departamento está formado por 3 quinesiólogos de guardia, de 12 horas, que están todo el tiempo en la terapia intensiva. Y somos 2 coordinadores en el área. ¿Hacemos un total de 4 quinesiólogos? Hacemos un total de 25 quinesiólogos, todos especialistas en terapia intensiva, abocados al área. ¿A cuánto aumenta la capacidad de esta terapia? Bueno, yo soy el Dr. Funes, el jefe de la terapia intensiva de acá del Hospital Angio. Hoy nuestra terapia ha crecido inmensurablemente. Cuando empezamos nuestra terapia tenía 30 camas. Hoy nuestra terapia cuenta, con el agrandamiento de esto, en 45 camas. Hoy por hoy hemos pasado a ser la terapia más grande de la zona. Y la más importante, por no decirlo. ¿Por qué? Porque en nuestra terapia hoy estamos haciendo todos los protocolos que se hacen a nivel mundial, no solamente latinoamericano. Hoy nuestra terapia cuenta con el servicio de quinesiólogía. Tenemos 45 respiradores, que no es poca cosa. Estamos haciendo protocolos de plasma. Somos la entidad, el hospital número uno del conurbano, en hacer tratamiento de plasma. Y somos uno de los principales hospitales, casi de referencia, en cuanto al tratamiento de plasma a nivel nacional. Eso hace sentar un precedente acá en nuestra zona, sobre todo en procesos de paz. Aparte del protocolo de plasma, que nos ha ayudado muchísimo, tenemos otros cuantos protocolos más en la ayuda a esta pandemia. Contamos con protocolos de CAFO, que son cándulas de alto flujo, que hoy nuestra institución, es la entidad que tiene mayor número de pacientes con CAFO a nivel del conurbano. No solamente a nivel del hospital, sino del conurbano, tenemos a la mayor cantidad de pacientes con CAFO. Somos un hospital, en cuanto al CAFO se refiere casi de referencia. También tenemos un protocolo de corticoterapia, que también lo hemos iniciado nosotros, que nos va muy bien. Estamos asociados a una entidad que se llama Respirar, que nos colabora con todo lo que es un protocolo de hipoprofeno narratorio, que también hemos tenido excelentes resultados. En definitiva hemos hecho un combo, debe ser uno de los pocos hospitales a nivel nacional que tenemos todo armado, una serie de protocolos que lo hemos convertido en un combo, que al final de cuentas nos ha salido muy bien. Hoy por hoy nuestro nivel de mortalidad es muy bajo, nuestro nivel de extermación muy alto, nuestro nivel de traqueostomía muy bajo, y nuestro nivel de extubaciones en pacientes críticos junto con el sistema de quinesiología respiratoria ha sido fenomenal. Eso que dice, que nuestro trabajo, a pesar de que somos una institución muy joven, es una institución benjamina en la zona. Somos la primera institución en ser una terapia de crecimiento inconmensurable en muy poco tiempo. Hoy nuestra terapia está brindando una serie de protocolos con excelentes resultados. Así que todo esto es parte de ayuda de los comisólogos, de los profesionales, de los técnicos. Pero nada de esto hubiera sido que se hacía el apoyo del municipio a la cabeza del Intendente Mario Isi. Así que hoy, como profesionales, como técnicos, como paramédicos, como nuestro sistema de ambulancia, nos sentimos bastante halagados de formar parte de esta institución. Y, bueno, otra cosa es seguir trabajando con nuestra institución y vemos la batalla continuando. Esto es un largo proceso. Bueno, en lo que respecta a mí como Intendente, decirles a ustedes que, agradecerles a todos, a todos ustedes, ustedes están todos los días trabajando, poniendo su vida en riesgo, como ya ha pasado que los médicos que están acá han padecido, se han enfermado con el coronavirus, con el COVID, y siguen trabajando dentro de las terapias. Están día a día trabajando muchísimo con nuestra gente. Solamente decirles que la provincia nos está ayudando con medicamentos. Tenemos que, al abrir tres hospitales ahora, se refuercen los medicamentos y poder darles la salud que necesita la gente. Yo digo que, en este caso, agradecerles a todos ustedes, todo el esfuerzo que han hecho y lo que están haciendo. Realmente, hace un año y medio que esta gente no descansa. Hace un año y medio que están todos agotados de trabajar. Lo único que está diciendo es pedirle a la población, que sabe cada uno lo que tiene que hacer, que trate, por lo menos, de ayudar cuidando a la familia, porque si no se va afuera, llega a su casa para contagiar a su familia y puede matar a su familia, que tenga amor por el próximo y se cuide. No le voy a decir qué tiene que hacer. Ya se lo dijeron lo que tiene que hacer. Así que, bueno, gracias a todos. Por nuevas camas, nuevos equipos, nuevas terapias, vamos a sacar más gente, vamos a dar más vida, vamos a poder salvar a la gente de nuestra población. Muchos plasmas, yo creo que es uno de los lugares que más plasmas usan, y que tenemos excelentes resultados. Necesitamos a la gente que dore los plasmas, que dore su sangre para poder hacer y salvar la vida. Hoy, el hospital y la comunidad entera necesitan de esto, de que la gente se concientice de que cada paciente que dona plasma está salvando entre 3 y 5 vidas. Esto es muy importante. Hoy poder encontrar plasma para nosotros es difícil, pero apelamos a la conciencia de la gente, de aquellos que han padecido plasma, y hoy son potenciales donantes, a donar plasma. Se nos agradece el hospital, la gente, la comunidad. Yo quiero agradecer que llegue re mal, y que acá las enfermeras te atienden con un amor, con un niño, a las abuelitas que las cambian, las bañan, las limpian. Y hay que estar, hay que estar, igual que los médicos, igual que todos los médicos, tienen que tener que tener el oxígeno, y ellos están en todo, en todo. Así que para mí, es un aplauso para los médicos y para los médicos. Gracias. Bueno, la verdad que estamos muy contentos con la incorporación de este segundo generador de oxígeno. Eso nos va a dar cierta soberanía, como decía recién nuestro señor Intendente, en cuanto a la provisión de este insumo tan, tan vital para nosotros. Y nos permite aumentar la capacidad operativa a 45 camas. Este hospital tenía 30 camas de terapia intensiva, y ahora con la ampliación, con la adquisición de esta máquina, más la burbuja que tenemos, nos permite tener 45 camas de alta complejidad. Esas camas tienen monitores multiparamétricos, esas camas tienen respiradores, esas camas van a sumar un plus a lo que tiene ya este hospital. Nos ponen en una situación un poco más tranquila y favorable para lo que se está viniendo ahora en este momento, que es una cantidad de casos bastante importante. Hoy el hospital tiene 70 internados. Este hospital tiene 70 pacientes internados. El Caponetis tiene 30 pacientes internados. Y el hospital Vulcan tiene 20 pacientes internados. Hoy el sistema sanitario municipal está atendiendo a 120 personas. La capacidad operativa de nuestro sistema sanitario es de 180 camas. Queremos decirle a los vecinos paseños que estamos trabajando, ampliando la capacidad y cubriendo todos los requerimientos que puedan llegar a tener. Eso es importante. Se ha fortalecido en este año este sistema sanitario en 180 camas de internación. De las 180, 45 son de alta complejidad. Tenemos infectología, cardiología, tenemos hemodiálisis, tenemos los respiradores necesarios para que funcionen esas 45 camas. Entonces es importante y hay que agradecer realmente porque esto es por la gestión del Ejecutivo que ha permitido contar con fondos para ampliar esto porque el costo operativo de esto es muy elevado. Tener 45 camas operativas de terapia intensiva es muy elevado. Entonces es importante destacar la gestión que ha hecho nuestro señor intendente para que esto sea posible. Bueno, también decirles que la provincia está asistiendo con medicamentos. Decirles que estamos de nación tratando de ver cómo nos ayudan también porque es mucha la cantidad de medicamentos que se necesita, mucha es el gasto que se está haciendo. El municipio no está en condiciones de soportar semejante gasto. Estamos llevándolo como podemos. Pero también quiero decirles algo a los que me están viendo. No les voy a decir que se quede en su casa, no les voy a decir que cierre su negocio, no les voy a decir todo lo que ya se dijo. Lo que les quiero decir es esto. Uno cuando sale a la calle sabe que se puede agarrar el virus o se puede contagiar. Y puede llevar a su casa el virus y matar a toda su familia, como lo que ha pasado acá. Acá se han visto cuadros donde su familia entera se han muerto. Entonces quiero decirles que no les voy a decir que es en su casa, yo les voy a decir haga lo que a ustedes les parece que tienen que hacer. Yo pienso que no lleven el virus a su casa, traten de cuidarse realmente. La situación es muy fea, se desbordó todo en todo el país, se ha contagiado mucha gente. Y como dirigente o como compañero, como vecino le digo, cuida a tu familia. Vos sabés lo que tenés que hacer. No te vamos a decir lo que tenés que hacer porque es reiterado. Pero cuídate, cuídate. Cuídate vos y cuídate más tu familia. Porque podés matar a tu madre, a tus hijos, por contagiándolos. Así que cuídate. Un abrazo grande.